El que te cuida y camina a tu lado Todo cambia amor por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo al cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Tu me di así Qué bendición para que alizarte Que se cuida la luz Debe ser tu Me despierto a la grandeza Me despierto a la grandeza Yo soy el hombre más afortunado Entonces llevo al cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Tu me di así Qué bendición para que alizarte Que se cuida la luz Qué bendición para que alizarte ¡Suscríbete al canal!